Este capítulo es una representación profética. Con el símbolo de yugos de madera con correas de cuero, Jeremías profetiza la sumisión de los reyes vecinos a Nabucodonosor. Él exhorta a estos reyes a rendirse y a no creer en los falsos profetas. Uno de los reyes que recibe el consejo de Jeremías es Zediquías. Además, Jeremías predice que utensilios del templo serían llevados a Babilonia y allí permanecerían hasta el día del castigo. Babilonia era la irresistible conquistadora de las naciones en la época en que este capítulo fue escrito, y Dios usó a Babilonia como instrumento divino para castigar a su pueblo por sus iniquidades. Es posible que Dios use instrumentos para disciplinarnos y para castigarnos. Al hacer esto, Él no tiene la intención de destruirnos, sino de mejor direccionar nuestra vida. Ante las puniciones divinas, la mejor postura es de confianza, pues Dios no es solo juez. Él también es nuestro poderoso Salvador.